Bueno, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes y muy especialmente a los consejeros de la Cátedra Alfonso Reyes, que hoy nos acompañan, a los miembros del Patronato del Museo de Historia Mexicana, a su presidenta, la licenciada Claudia Yarte de Fernández, a la directora del Museo de Historia Mexicana, la licenciada Magdalena Cárdenas García. Y también, pues no queremos dejar de agradecer a la Cátedra Alfonso Reyes, a su directora, Ana Laura Santamaría, por darnos la oportunidad de tener esta noche al doctor Javier García Diego, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Si me permiten, voy a dar lectura a una reseña del doctor Javier García Diego. Él nació en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1951, cursó la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Historia por la Universidad de Chicago y posee dos doctorados, uno en Historia de México por el Colegio de México y otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana, sobre todo en sus aspectos político y cultural, y en un corte cronológico que abarca de finales del siglo XIX a mediados del siglo XX. Ha sido profesor, visitante y conferencista en diferentes universidades del extranjero. Ha recibido diversos reconocimientos y distinciones. Figuran el Premio Salvador Azuela, otorgado en 1994 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, el Premio Biografías para Leerse del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, con la biografía de Manuel Gómez Morín en 1997, la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de Isabela Católica del Gobierno Español en 2009, entre muchos otros. El miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y de la Academia Mexicana de la Historia desde el año 2008. De la Academia Mexicana de la Lengua desde el 2013, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM también desde el año 2013, y miembro del Colegio Nacional desde el año 2015. Algunas de sus principales publicaciones son Así fue la Revolución Mexicana, Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana, crónicas, documentos, planes y testimonios, Introducción Histórica a la Revolución Mexicana, Alfonso Reyes y Carlos Fuentes, una amistad literaria, autores editoriales, instituciones y libros, ensayos de historia intelectual, entre muchos otros. Ha sido director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y presidente del Colegio de México durante el periodo 2005-2015, institución de la que es profesor investigador desde el año de 1991. Bien, les pedimos a todos los presentes a favor de apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo silencioso y los dejamos con el doctor Javier García Diego. Sí está prendido esto, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias tanto a los organizadores de esta charla como a ustedes que están aquí presentes. Les agradezco enormemente que cambien una magnífica tarde de Monterrey, el clima está agradabilísimo, por estar aquí con Emiliano Zapata y conmigo. Como ustedes saben, este año se cumplieron, en abril, 10 de abril de 1919, se cumplieron 100 años del asesinato, no le puedo llamar de otra manera, del asesinato de Emiliano Zapata. El maestro Luis González decía que era muy criticable la historia calendárica, la historia de bronce, la historia efemerística, pero también decía que era peor la amnesia histórica. Entonces, aprovecho este tipo de conmemoraciones para recordar juntos, y ese es el significado de la palabra conmemorar, recordar juntos, que no es lo mismo que festejar o celebrar, palabras que a mí no me gusta utilizar, para entrar a determinados procesos o hechos históricos. Obviamente, no tengo ni qué decirlo, aunque esto es parte, digamos, del año de la conmemoración de Emiliano Zapata, mi postura será notoriamente crítica o por lo menos notoriamente distinta a la que se ha sostenido respecto a Zapata. Zapata, por lo general, tiene dos aproximaciones históricas. La manera de que se ha acercado la historiografía a Zapata se podría resumir en dos visiones curiosamente muy semejantes. Una es la versión gubernamental, que no me gusta identificar como versión oficial, porque la versión oficial puede ser no sólo gubernamental, las instituciones tienen una visión oficial, los movimientos sociales tienen. Hay una visión oficial de la izquierda respecto a Zapata y también, por otro lado, está la versión gubernamental. Ambas, la gubernamental y, digamos, la oficial de la izquierda, son simpatizantes. Vamos a ver de las características a las que hice mención. Ambas son partidarias de Zapata, tanto la versión gubernamental como la versión oficial de la izquierda. Ahora, ambas eluden los últimos años, analizan a Zapata hasta más o menos 1915 y luego de 1916 a 1919 hay un brinco, hay una ilusión, lo que les permite analizar el asesinato de Zapata como un martirologio. Es otra característica, tanto de la versión gubernamental como la de la versión oficial. Lo de Zapata es un martirologio, por lo tanto, predomina la perspectiva moral respecto a su muerte. ¿A qué me estoy refiriendo? Si no analizamos los tres años previos, los años de la crisis, no vamos a entender nunca cabalmente lo que fue la muerte de Zapata y el movimiento de Zapata en general. ¿En qué cosas se distinguen la versión gubernamental de la versión oficial de la izquierda? Bueno, la versión oficial, la gubernamental, omite las diferencias, las diferencias que hubo entre, por ejemplo, Madero y Zapata. Prácticamente no se mencionan, tampoco se mencionan, aunque menos es difícil ocultarlas, las diferencias entre Zapata y Carranza. La versión gubernamental prefiera la constitución de 1917 al artículo 27 sobre el plan de Ayala, pero lo considera un antecedente directo. La versión de la izquierda no solamente no elude, sino que enaltece las diferencias, la subraya, las diferencias entre Zapata y Madero y Carranza y obviamente prefiere el proyecto histórico de la convención, esto es el que asimiló al plan de Ayala, por sobre la constitución de 1917. Ahora, en el fondo, una de las características básicas de la historiografía de la Revolución Mexicana respecto a Zapata es considerar al zapatismo como el único movimiento auténticamente campesino de la Revolución Mexicana. No solamente el único movimiento auténticamente campesino, el único movimiento puro. Y a mí sí estos conceptos se me complican. Un movimiento puro en el sentido de ajeno a corruptelas, ajeno a ambiciones, ajeno a lucha por el poder. Y de verdad, ni siquiera me voy a detener en este tema, porque es absolutamente falso. Obviamente también hubo corruptelas, hubo ambiciones y hubo conflictos de poder y ambiciones de poder en el movimiento zapatista. También es visto como un movimiento autónomo dentro de la Revolución Mexicana, prácticamente como un movimiento paralelo, y yo estoy absolutamente en contra de ello. Reconozco que el movimiento zapatista dentro de la Revolución Mexicana tuvo particularidades, como las tuvo cualquier otro movimiento, el maderista, el concesionalista, el magonista, todos tuvieron particularidades, pero de ninguna manera acepto que el movimiento zapatista haya sido una lucha paralela dentro de la Revolución Mexicana, una lucha autónoma. Esto es absolutamente falso. Este mapa nos permite decir, vean ustedes dónde se ubica Morelos, que Morelos, que no es el único estado donde se desarrolló el zapatismo, también lo hubo en Puebla, o por lo menos en algunos momentos del auge del zapatismo, tuvo presencia en Puebla, tuvo presencia en el Estado de México, tuvo presencia en el Distrito Federal, la zona fría y la Jusco, tuvo presencia obviamente en Guerrero, en fin, esto nos permite decir, y vean ustedes el mapa, que difícilmente se puede hablar de un movimiento desintegrado del resto de la República. Es difícil concebir un Estado más integrado a la política nacional que el Estado de Morelos. También podemos decir que es una economía absolutamente integrada. La producción, no solamente de azúcar, sino de arroz y de otros cultivos, también la producción, por ejemplo, en la zona fría del zapatismo de carbón, para que sirviera a ciudades como México, Puebla, Toluca y demás, lo hace una economía absolutamente integrada. Otro elemento, la cronología del movimiento zapatista, es una cronología común a la Revolución Mexicana. Va de más o menos 1909 a 1919 y 20, como el resto de los movimientos revolucionarios de México. Y por último, a diferencia de tantos colegas que insisten que era un movimiento marginal o autónomo, paralelo, yo insisto en que el zapatismo, cualquiera que haya sido el resultado del movimiento, fue una parte sustantiva de la Revolución Mexicana. ¿En qué sentido lo considero sustantiva? Bueno, de no haber sido, la palabra hubiera no me gusta utilizarla, si no se la permito a mis alumnos o alumnas, pues menos la puedo utilizar yo en una charla. Pero, de no haber sido por el zapatismo, para no decir, si no hubiera sido por el zapatismo, la Revolución Mexicana hubiera sido básicamente una lucha norteña. ¿Sí? Y no solamente eso, de no haber sido por el contingente popular del zapatismo, al que agregaría yo el del villismo, la Revolución Mexicana hubiera sido un movimiento clase mediero con objetivos básicamente políticos. Lo que le dio el zapatismo a la Revolución Mexicana es, primero que todo, la hizo por lo menos un movimiento biregional. No vamos a creer, yo espero que aquí ninguno de ustedes crean que la Revolución Mexicana fue un movimiento nacional. Hubo muchas regiones en donde la Revolución Mexicana nunca tuvo un desarrollo, una presencia. Ni siquiera voy a mencionar los estados, pero prácticamente de Oaxaca hacia el sureste, la Revolución no tuvo desarrollo alguno. Y también en muchos estados del centro del país y de ambas costas, repito, esos años pasaron sin revolución alguna. Por otro lado, lo hizo un movimiento a la Revolución Mexicana que trascendió, rebasó los objetivos políticos. Si uno revisa los objetivos de 1910, 1911, son básicamente políticos, la no reelección de Porfirio. Básicamente ese es el concepto fundamental. Y el zapatismo es el que introdujo tres elementos que a mí, bueno, básicamente dos. Uno, la tierra. Y dos, la necesidad, el valor, la importancia de las comunidades rurales tan bocabajeadas desde el movimiento liberal de mediados del siglo XIX. Pero por otro lado, para alegar que sí fue un movimiento sustantivo, yo diría que el zapatismo sin revolución mexicana, es difícil imaginárselo, pero pensemos así, hubiera sido una simple rebelión campesina. Y por lo general, las rebeliones campesinas, no voy a discutir aquí la justicia de sus ideales, por lo general, las rebeliones campesinas suelen terminar siendo vencidas. El zapatismo pudo obtener grandes cambios gracias a que estuvo inmerso en un movimiento revolucionario de alcance, por lo menos, seminacional. Como todos los movimientos integrantes de la Revolución Mexicana, de hecho, la Revolución Mexicana es la suma de varios movimientos regionales que se articularon en torno a diferentes demandas y a diferentes planteamientos, el movimiento zapatista tuvo sus propias causas, que son distintas a las de Madero o a las de Carranza o a las de Obregón. Cada uno de estos tuvo sus particularidades, causas, motivaciones y objetivos. En el caso del zapatismo, veamos sus causas socioeconómicas y sus causas políticas. Por causas socioeconómicas, se ha considerado siempre la versión tradicional de la historiografía, sostiene que el movimiento zapatista surgió como respuesta a un proceso generalizado de usurpación por parte de las haciendas, haciendas que usurpaban a las comunidades vecinas. Bueno, sí hubo de eso y cada vez los historiadores encontramos menos casos. No fue mayoritario ni fue generalizado a lo largo del porfiriato para hacer usurpación de tierras de comunidades vecinas se requieren de ciertas condiciones sobre las cuales no voy a entrar ahora porque son muy complicados. Un segundo elemento distinto al de usurpación de comunidad, de tierras de comunidades por parte de las haciendas vecinas fue la acumulación por miembros de esas comunidades, acumulación de tierras y acumulación iniciada con el proceso de desamortización. Esto es, en todas las comunidades, pueblos rurales de México, después de que se dio la desamortización de las tierras que se les impidió tener tierras en común a los pueblos, hubo algunos elementos que empezaron a acumularlas. Algunos de ellos las vendieron a las haciendas vecinas, otros las conservaron. Digamos, vamos a identificar con esto a los caciques de los diferentes pueblos. También hubo un proceso muy interesante que repercutió en el mismo resultado. No solamente las haciendas, no todas las haciendas usurparon tierras, sino que, al contrario, algunas haciendas le rentaban tierras a las comunidades vecinas, arrendaban tierras. Entonces, los hacendados producían directamente en alguna parte de sus propiedades y otras las arrendaban a los pueblos vecinos. Sin embargo, al inicio del siglo XX, con el aumento de la demanda, con el mejoramiento de la tecnología, con la crisis de la exportación del azúcar cubana después de la guerra hispano-cubano-norteamericana, algunos hacendados de Morelos vieron que se expandieron sus mercados y en ese sentido dejaron de arrendar tierras a las comunidades vecinas. Si se fijan, el resultado es el mismo. Ya sea vía usurpación de tierras, vía acumulación por parte del cacique o vía cese de arrendamientos, las comunidades perdieron el acceso a las tierras o por lo menos disminuyeron el acceso a las tierras, cualquiera que haya sido el motivo o la causa. Lo realmente importante es que estas comunidades disminuyeron su acceso a la tierra, perdieron el acceso a parte de la tierra que ellos acostumbraban trabajar, pero no desaparecieron como unidades políticas. O sea, las comunidades se mantuvieron con sus tradiciones, sus autoridades, su composición y quedaron enojadas, quedaron realmente molestas con el gobierno local, con el gobierno estatal y con el gobierno nacional. Esto es lo que hizo realmente explosiva la situación. Voy a decirlo de manera brutal, en algunos otros lugares del continente, por ejemplo, la guerra del desierto en Argentina, desaparecían a las comunidades originarias. en el caso mexicano, las comunidades subsistieron perdiendo tierras y también perdiendo autonomía política, el crecimiento del Estado que se da durante el periodo porfira y esto fue lo que provocó que estas comunidades tomaran las armas y se lanzaran a la revolución. Ahora, antes de lanzarse a la revolución, antes de tomar las armas, pasaron por un proceso de oposición política pacífica y esto es lo que nos permite ver cómo la causa política inmediata. Sucedió que en 1909, poco antes, murió el gobernador, el longevo gobernador liberal porfiriano de Morelos, un viejo general más o menos compañero de generación de Porfirio Díaz que había tenido una postura más o menos paternalista con las comunidades. Sin embargo, en 1909 ante el fallecimiento de este general hubo elecciones en Morelos y el gobierno del centro, el gobierno de Porfirio Díaz envió, trató de imponer, finalmente impuso a Pablo Escandón, hacendado, científico, miembro del Estado Mayor de Porfirio Díaz, parece que su mejor mérito era ser un gran jugador de polo, un hombre de la sociedad local, en fin. En contra de él surgió un movimiento de clases medias de las ciudades del Estado, Cuernavaca, Jojutla, Cuautla, en favor del ingeniero Leiva, descendiente, sobrino de un patricio liberal en el Estado. Lo cierto es que a pesar de que era un movimiento básicamente clase mediero y urbano dentro de Morelos, repito, Cuernavaca, Jojutla, Cuautla y algunas otras poblaciones, hubo varias comunidades que generaron movimientos leivistas, entre otras, Villa de Ayala, Anenecuilco, y podemos encontrar a un señor que se llama Emiliano Zapata participando en estas campañas leivistas. Fue un proceso de aprendizaje político extraordinario, fue un laboratorio para todas estas comunidades rurales. Lo señalo por lo que sigue, primero que todo porque fue un proceso de aprendizaje importantísimo, segundo, para empezar a ver, y lo voy a ir demostrando proceso tras proceso, año tras año, que el movimiento zapatista no estuvo al margen de la Revolución Mexicana, que fue parte integral de la misma, que no tenía únicamente objetivos sociales, objetivos agrarios, que también estuvo inmerso en la lucha política y que también acudió al proceso de alianzas con otras clases. Lo hizo varias veces a lo largo de la Revolución Mexicana, tal vez la primera fue con el movimiento leivista, repito, de clases medias urbanas. no sé si déjenme ver, bueno, vamos a tener que, ya me brinqué un, bueno, me brinqué uno que lo voy a, una imagen que de todas maneras la voy a referir sin sin power. a diferencia de lo que sucedió en otros procesos de la Revolución Mexicana, no hubo una continuidad entre el movimiento leivista y el movimiento revolucionario, entre el movimiento leivista de 1909 y el movimiento revolucionario antiporfirista de 1910. Esto dio como resultado o permitió que el liderazgo revolucionario no lo asumiera Leiva, porque repito, no se inmiscuyó en la lucha armada, abriendo la posibilidad de que el liderazgo en Morelos lo asumiera otro sector. Zapata, finalmente, pero le tomó algunos meses para llegar a ese liderazgo. Otro elemento que quiero yo señalar y que se va a convertir en característica del movimiento revolucionario en Morelos es que la lucha armada en Morelos fue una lucha de poca intensidad. El liderazgo de Morelos se va a basar en otros elementos. El prestigio del movimiento zapatista en la Revolución Mexicana no tiene que ver con su fuerza armada. Su fuerza armada era mínima y en buena medida se debe a dos elementos. A la distancia de la frontera, no tenían capacidad de fuego, no tenían armas y municiones para decirlo rápido y también a una voluntad defensiva. Era un ejército que no tenía una vocación de conquista, una vocación ofensiva, era más bien una fuerza defensiva y así lo fue a lo largo de los diez años de la Revolución. Segundo, también para ayudarnos a entender que tuvo poca intensidad militar, Madero menospreció a Morelos. ¿En qué sentido? Madero le dio más importancia a los contingentes de Puebla y de Guerrero, a los que consideraba mucho más importantes y tenía razón, frente a los contingentes estrictamente morelenses. ¿Quiénes estaban en Puebla? Pues básicamente Aquiles Cerdán y en Guerrero los hermanos Figueroa. Ahora, también afectó a la poca intensidad militar del movimiento de 1910-1911, esto es, a la lucha contra Porfirio Díaz, uno, la prisión de Alfredo Robles Domínguez, que es el power, la lámina que me falta, un ingeniero guanajuatense de clase media a quien Madero designó como el líder del movimiento en el centro del país. Su encarcelamiento afectó al desarrollo del movimiento. Yo no puedo asegurar, créanme, que el movimiento norteño fue el protagónico de la Revolución Mexicana por la prisión de Robles Domínguez, porque no se desarrolló el movimiento en el centro de México. Yo creo que con Robles Domínguez o sin Robles Domínguez, el movimiento del centro iba a ser más débil en todos sentidos que el movimiento norteño, pero aún así, claro está que afectó al movimiento en Morelos la prisión de Robles Domínguez. Otro, la muerte de Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán tenía la encomienda de Madero de coordinar el movimiento armado en los estados vecinos, no solamente en Puebla. Puebla, parte de Tlaxcala, Guerrero, de donde era originario Aquiles Cerdán, él era de… bueno, Aquiles Cerdán era de Puebla, el que era de Guerrero era uno de sus lugartenientes, Juan Andréo Almazán. también fue impactante la mala relación entre los líderes de Morelos, o sea Zapata y los líderes de Guerrero. No voy aquí a entrar en detalles, pero la relación entre Guerrero y Morelos era de tiempo atrás mala. ¿Quiénes eran los líderes en Guerrero? Los hermanos Figueroa, quienes no se entendieron con Zapata. Ahora, el que haya muerto Aquiles Cerdán, el que tuviera mala relación con los hermanos Figueroa, el que hubiera una prisión por parte de Robles Domínguez permitió a los lugareños de Morelos, a los alzados en Morelos, elegir a su propio jefe, no esperar a que el jefe lo designara o Madero o el coordinador de la lucha en el centro de México, léase Robles Domínguez. Esto fue lo que permitió en cierto sentido entender que el líder fuera Zapata. También ayudó que muriera en las primeras semanas de lucha Pablo Torres Burgos, un profesor rural quien había sido el primer morelense que negoció con Morelos, se dirigió a San Antonio, Texas y ahí se encontró con Madero. La muerte de Torres Burgos y todos los factores que acabo de mencionar explican parcialmente el liderazgo de Zapata. ¿Qué otros elementos tenemos que considerar hacia 1911? Bueno, el movimiento en Morelos es un movimiento más o menos tardío, no estalló en noviembre de 1910, sino que lo tenemos más o menos hacia febrero o marzo de 1911. Ahora, lo que realmente distingue al movimiento de Morelos en esa etapa de la Revolución mexicana es que no reconoció, no acató los llamados tratados de Ciudad Juárez. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué es lo que disponían los tratados de Ciudad Juárez? Bueno, disponían tres o cuatro cosas, no son muy largos, pero una de esas, la más importante tal vez, es obligaban al licenciamiento de las fuerzas rebeldes. Todos los alzados en armas debían entregar sus armas y regresar, trasladarse a sus ciudades, a sus poblaciones, a sus regiones de origen. No todos lo hicieron. De más o menos 40 mil hombres que había en armas en el norte, 16 mil no regresaron a sus labores pacíficas, sino que fueron organizados en cuerpos rurales revolucionarios, como los nuevos grupos que iban a imponer el orden público, sobre todo en el norte de México. En el centro del país, los zapatistas, a veces me cuesta llamarlos zapatistas porque todavía no eran auténticamente, o sea, el liderazgo de Zapata todavía no se conformaba del todo, pero bueno, por razones didácticas vamos a llamarle a los zapatistas, no acataron los llamados tratados de Juárez porque ellos decían nosotros no nos levantamos por la reelección de Porfirio Díaz, nosotros nos levantamos para recuperar nuestras tierras y no vamos a ceder, no vamos a licenciarnos, no vamos a regresar las armas y devolvernos a nuestras regiones hasta que no nos entreguen la tierra. Esto dio como resultado que el gobierno interino de De La Barra dispusiera que si no entregaban las armas se les iba a considerar rebeldes, bandidos y que de insistir en esa posición iban a ser batidos y por eso a mediados de 1911 el gobierno de De La Barra encomendó a Victoriano Huerta que redujeran a los rebeldes morelenses que se resistían a entregar sus armas. Aquí empieza este carácter defensivo del zapatismo a lo largo de la revolución. Ellos no se dirigen a Ciudad de México a derrocar a tal o cual gobernante, ellos resisten el embate en Morelos el primero, el de el gobierno del ejército de Porfirio Díaz y en segunda instancia este plano ofensivo del gobierno de De La Barra y de Victoriano Huerta. Desde ahí comienza, desde mediados de 1911 comienza esta lucha defensiva de los zapatistas. Como verán, están inmersos en el proceso revolucionario plenamente. A finales de ese año de 1911 una vez que toma la presidencia Madero, Madero la toma en la primera semana de noviembre, bueno, pues para los últimos días de ese mismo mes de noviembre los morelenses, los zapatistas, como le quieran llamar, emiten el plan de Ayala. Este plan de Ayala en realidad tiene dos partes. Una es la parte política. Desconocen a Madero y tiene apenas dos o tres semanas en la presidencia del país. Proclaman como líder de la rebelión nacional a Pascual Orozco que está luchando en el norte. Fue el principal jefe militar de la lucha contra Porfirio Díaz pero se encontraba en Chihuahua. Nunca había tenido la menor relación con los morelenses, no lo conocían, no se conocían mutuamente y Pascual Orozco ni siquiera respondió o hizo alusión alguna a la propuesta que hacían en favor de él los morelenses en el plan de Ayala. ¿Por qué Pascual Orozco? Créanme aún no tengo una respuesta sobre el caso. Además de proclamar a Pascual Orozco como líder de la rebelión antimaderista, establecieron vínculos con otros revolucionarios antimaderistas y subrayo. Eran revolucionarios pero no concordaban con la política de Madero. Me estoy refiriendo a Juan Andrés Almazán que mencioné hace rato, gente de Aquiles de Cerdán aunque nacido en Guerrero con los hermanos Vázquez Gómez que eran parte del gabinete de León de la Barra. Vázquez Gómez había sido uno de ellos, Emilio el presidente del partido anterior eleccionista y Francisco era el secretario de Educación del gobierno de la Barra. Y también empiezan a desarrollar relaciones con los autores del plan político social, el más importante y les pido que recuerden este nombre, Gildardo Magaña. Por lo tanto insisto, va a ser una cantaleta a lo largo de la charla el movimiento zapatista al momento morelense no está al margen de la revolución, está inmiscuido en todas las etapas de la lucha. Una pregunta que a veces me atrevo a hacer. ¿Podemos considerar que la lucha zapatista de 1911, el plan de Ayala en contra de Madero terminó por debilitarlo? Es parcialmente, mi pregunta es ¿podemos considerar parcialmente responsable del debilitamiento de Madero al alzamiento zapatista? De ninguna manera estoy queriendo decir que Zapata es culpable de la caída de Madero del derrocamiento por parte de Huerta, pero sin lugar a dudas, su alzamiento debilitó al gobierno central, lo dejó digamos sin su contingente principal en el centro del país, dio muestras de que el momento revolucionario había perdido su unidad, como quiera que sea, es una pregunta que ni la historia gubernamental y mucho menos la historia oficial de la izquierda han querido plantear, responsabilizar parcialmente a Zapata del debilitamiento, vamos a dejarlo así, del debilitamiento de Madero. Siguiente pregunta, también es parte de la conformación de este liderazgo, repito, la consolidación de un líder es un proceso muy complejo, toma mucho tiempo y requiere de varios factores, ya mencioné algunos para el caso de Emiliano Zapata, pero tenemos que mencionar otros, la pregunta sería ¿quién fue Emiliano Zapata? Bueno, primero que todo hay que decir el nombre completo es Emiliano Zapata Salazar, no es un detalle de erudición, es que el apellido Salazar es muy importante, tanto la familia Zapata, pero sobre todo la familia Salazar eran familias viejas en la región, familias viejas además, familias muy reconocidas, la familia Salazar había estado inmiscuida en las luchas políticas y sociales a todo lo largo del siglo XIX comenzando con la independencia en esa región del país y la familia Zapata lo que me importa destacar es que era una familia con recursos económicos considerables, para un liderazgo como el del que estamos hablando también se requieren recursos económicos. Bueno, pues Zapata nació en 1879, por cierto, esto me permitió decir a lo largo de este año que por qué en lugar de celebrar el asesinato de Zapata no celebrábamos el aniversario del nacimiento, 1879, 8 de agosto, por lo tanto estamos cumpliendo 140 años del nacimiento de Zapata. Su pueblo, San Miguel Anenecuilco, sufrió la usurpación de parte de sus tierras de la hacienda vecina, la famosa hacienda del hospital. Por lo general la usurpación de tierras por parte de las haciendas eran usurpaciones parciales, porque si dejaban a la comunidad sin tierra alguna, si le usurpaban toda la tierra, tenían que enfrentar el problema del mantenimiento de esas comunidades. En cambio, si le usurpaban solamente parte de las tierras, obligaban a esa comunidad a buscar la sustitución de la pérdida de sus ingresos, la pérdida de los ingresos que había significado la pérdida de esas tierras. Para suplir esa pérdida de ingresos, las comunidades no podían trasladarse a regiones distantes. Por lo general, las comunidades que perdían parte de sus tierras buscaban empleos para suplir ese ingreso en las haciendas vecinas, en las haciendas usurpadoras. Entonces, las haciendas no solamente conseguían un pedazo más de tierra, sino que conseguían mano de obra. Es probable que ese haya sido el caso, porque sabemos que Zapata estaba empleado en varias haciendas de la región. Decía, además, familia con recursos, tenían algo de tierras, tenían ganado, negocio de engorda, tenían algunos trabajadores a su servicio. Zapata, sobre todo, sobrevivió de domar otros broncos. Ahí sí conoció a varios hacendados. Y bueno, Zapata, sobre todo, lo vamos a ver caracterizado como un charro. Los charros no son nada más de Jalisco. De hecho, proceden de Salamanca, España, pero Zapata, vean ustedes, es un charro que tenía experiencia militar, pero siempre muestra a lo largo de estas dos ilustraciones lo podemos ver. Su vestimenta, siempre con traje de charro, botonadura de plata, un sombrero galonado, muy elegante y una indudable pertenencia a las clases o medias o altas de su comunidad. Además, tenía experiencia militar, esto va a ayudar para conseguir el liderazgo. Hay diferentes versiones de por qué tuvo experiencia militar, que si fue la versión oficial de la izquierda, que si fue por haber reclamado tierras al gobierno de Porfirio Díaz, parece ser que también estaba involucrado un asunto de faldas. El caso es que tuvo una experiencia militar, fue llevado por leva a una cuerda militar, esto le sirvió para adquirir conocimiento de la estrategia, de las armas y demás. Y luego, tuvo cargos en el pueblo. Ustedes saben que todas las comunidades rurales de México asignan cargos por lo general a los notables de la comunidad, no a cualquier miembro de la comunidad. Tener un cargo incluso implica gasto. A Zapata se le dieron dos cargos a lo largo de los últimos años del porfiriato. Uno, como sabía leer y escribir y escribir, le encargaron que resguardara los títulos de propiedad de la tierra de la comunidad. Y segundo, en tanto que tenía experiencia militar, le pidieron que coordinara la unidad defensiva del pueblo. Todos los pueblos en esa región del país, y no solamente Morelos, sino Estado de México, Pueblo y demás, tenían unidades defensivas, compuestas por lo general por varones solteros encabezados por otro varón viudo y que tuviera de preferencia experiencia militar. En el caso de Zapata no era viudo todo lo contrario, podríamos decir que era vígamo, cuando menos, pero sí tenía experiencia militar. ¿Para qué servían estas unidades defensivas? Para repeler bandidos, cuatreros, para repeler a las guardias blancas de las haciendas cercanas y para repeler a las unidades defensivas de los pueblos vecinos. Una de las cosas que debe quedar muy claro es esta visión de que la relación, una visión bucólica, falsa, artificial, de que la relación entre las comunidades rurales de México es idílica, todos son buenos y se llevan muy bien, falso. O sea, las comunidades rurales en ese entonces y todavía hoy y lo será siempre, tenían mala relación con los hacendados vecinos, pero también tenían mala relación con muchos de los pueblos circunvecinos. Así que para eso servían las unidades defensivas. Todos estos elementos, todas estas experiencias de Zapata nos ayudan a entender que haya adquirido el liderazgo a lo largo de varios meses, el liderazgo de la lucha en Morelos. Es a partir de 1912-13 que ya podríamos hablar de movimiento zapatista y no de movimiento morelense. Si bien estaban en armas en contra del gobierno de Madero a lo largo de noviembre de 1911 en adelante, cuando llega a febrero de 1913 el cuartelazo en contra de Madero, los zapatistas continuaron en armas. No solamente continuaron en armas, sino que reformaron el plan de Ayala. Lo hicieron más radical, esto es en mayo de 13, lo hicieron más radical en relación con los hacendados del rumbo. El plan de Ayala original no es de ninguna manera radical en materia agraria, sí lo es el reformado en mayo de 13, pero sobre todo la reforma más importante es quitarle el liderazgo que le habían asignado a Pascual Orozco y entregárselo, endosárselo a Emiliano Zapata. En ese momento ya podemos hablar claramente del movimiento zapatista, ahora sí, formalmente, Zapata es reconocido en el plan de Ayala como el líder de la lucha nacional de los pueblos en contra del gobierno ya no de Madero, en este caso sí de Victoriano Huerta. Otra cosa importante es al reformar el plan de Ayala y al ratificarlo, los morelenses, los zapatistas se están poniendo digamos al margen del plan de Guadalupe, del movimiento carrancista, del movimiento de esta región del país, ellos hacen una lucha paralela en contra de Victoriano Huerta y es una lucha no solamente paralela sino que es una lucha menor, no tienen capacidad de fuego, nunca pusieron en predicamento al gobierno central. Fíjense ustedes, si uno considera Porfirio Díaz, bueno, pues fue derrocado por la toma de Ciudad Juárez, si uno considera a Victoriano Huerta, fue derrocado por la llegada de las fuerzas norteñas, plan de, digamos, el tratado de Teoloyucan, sonorenses y coagulenses, si uno considera Venustiano Carranza, fue derrocado por los sonorenses, por el plan de Agua Prita, los gobiernos nunca fueron derrocados por el movimiento geográficamente más cercano que era el zapatista, si tuvieron capacidad para, digamos, generar inestabilidad en los gobiernos, en los gobiernos regionales, en los gobiernos estatales, pero nunca tuvieron capacidad para poner en predicamento al gobierno central. Las razones, como ya dije, falta de armas, voluntad defensiva, era el ejército zapatista fue finalmente la suma de las unidades defensivas de los pueblos y por lo tanto tenían esa voluntad defensiva innata, congénita, que los ataba a la defensa de su pueblo. Lo que sí hicieron es que obligaron a los gobiernos centrales, cualquiera que estos hayan sido, Porfirio Díaz, Huerta, Carranza, el que fuera, a distraer fuerzas para petarlas en el sur de la Ciudad de México en lugar de enviarlas a combatir al norte. Esto, sin lugar a dudas, es importante, pero de ninguna manera decisivo. Cuando hablo… A ver, aquí se… ¿Quién estaba en la técnica del aparatito? Ya se fijó esto. ¿Quién se fijó esto? Gracias. Gracias. Bueno, ¿cuál es el siguiente elemento? A la caída del gobierno de Huerta, los famosos tratados de Teoloyucan, el gobierno, el entrante gobierno de Carranza no permitió la entrada de los zapatistas a la Ciudad de México. Por eso les decía que casi todos los gobiernos habían concentrado algunas fuerzas al sur de la ciudad para evitar que los zapatistas entraran por Tlalpan, Xochimilco, San Ángel a Ciudad de México. Los tratados de Teoloyucan decían claramente dos cosas. Uno era… Son dos tratados, por eso se les nombra en plural. Uno es la disolución del Ejército Federal, no es el reconocimiento de la derrota, es el licenciamiento, la desaparición del Ejército Federal. Y el otro es las formas en que se va a hacer la entrada y el relevo de las autoridades en Ciudad de México. Y uno de los artículos señala claramente que las fuerzas huertistas no van a abandonar sus trincheras al sur de la ciudad hasta que lleguen los constitucionalistas, hasta que lleguen los carrancistas. Clarísimamente, lo que quería Carranza es impedir el acceso de los zapatistas a Ciudad de México. Quería… no quería compartir el triunfo de la Revolución Mexicana en contra de Huerta con los zapatistas, dado que se consideraban dos movimientos absolutamente diferentes. Esto nos permite pasar a la siguiente etapa. Ustedes saben, poco después del triunfo de Carranza, del triunfo de los constitucionalistas, el movimiento revolucionario se cindió por un lado constitucionalistas y por otro lado convencionistas. ¿Quiénes son los convencionistas? Básicamente son la suma de zapatistas y villistas. El zapatismo fue parte de la convención, por lo cual, y va a parecer canteleta, puedo asegurar que no fue un movimiento al margen de la Revolución Mexicana, no fue un movimiento ajeno a ella, fue parte sustantiva. El ejército zapatista colaboró con el ejército de la convención a todo lo largo de su existencia, desde finales de 1914 hasta principios de 1916. Y en términos políticos, en términos gubernamentales, varios colaboradores de Zapata fueron miembros de los diferentes gobiernos de la convención. Así que, definitivamente, no es el movimiento autárquico que muchos colegas han querido ver. Ahora bien, la alianza, y aquí está la esencia de la derrota de la convención, la alianza entre Villa y Zapata que se firmó en el tratado, el famoso pacto de Xochimilco de principios de diciembre de 1914, no funcionó. ¿En qué consistía esa alianza? Villa le prometió a Zapata que le haría llegar armas y municiones, y los zapatistas se comprometieron a colaborar con hombres en la batalla de Villa contra los carrancistas, contra Álvaro Obregón básicamente. Lo cierto es que Villa nunca les hizo llegar armas porque las necesitaba en otros campos de lucha, y por otro lado, los zapatistas nunca participaron, nunca colaboraron en la guerra de Villa contra Obregón, en la guerra de Villa contra Carranza. ¿A qué se dedicaron los zapatistas en 1915 mientras Villa luchaba contra Obregón en Celaya? Y no solamente en Celaya, León, Aguascalientes, en Jalisco, en fin, todo el territorio nacional. Los zapatistas se dedicaron, y la lógica de ellos es absolutamente coherente, a reformar social, política y económicamente el Estado. Es lo que Adolfo Gili llama en un capítulo precioso, por cierto, la comuna de Morelos. Y sí, efectivamente, los zapatistas se dedicaron a hacer esa reforma, pero son parcialmente responsables de la derrota del villismo en Celaya. De ninguna manera estoy queriendo decir que con la participación de los zapatistas Villa hubiera vencido a Obregón en Celaya. No, pero lo hace parcialmente responsable. Y sobre todo, lo hace ser parte del grupo perdedor a nivel nacional esto es parte de la convención desde finales de 1915 y principios de 1916. De hecho, podemos asegurar que el destino del zapatismo quedó sellado en Celaya. Ustedes me van a decir, bueno, ¿qué relación tiene la derrota de Villa frente a Obregón en Celaya con el destino del zapatismo? Es clarísimo. una vez que el gobierno de Carranza venció a Villa que era el principal enemigo en los campos del centro de México, no solamente Celaya que fue abril, sino digamos a lo largo de 1916, una vez que venció al villismo decidió entonces iniciar la campaña para recuperar Morelos y para confrontar al zapatismo. En otras palabras, Carranza decidió luchar contra el zapatismo sólo hasta que una vez que venció al villismo. De ninguna manera, esta fue una de las decisiones estratégicas más importantes de Carranza, no tener dos enemigos simultáneamente. Primero, concentrarse en Villa a sabiendas de que los zapatistas no iban a salir de Morelos, de que se iban a quedar en ese estado haciendo su reforma agraria, su reforma política, su reforma social. En ese sentido, el diagnóstico de Carranza fue acertado. ¿Cuándo comenzó esa campaña? Digamos así, genéricamente, mediados de 1916. Un año después exactamente de la derrota de Villa en Celaya. ¿En qué sentido podemos hablar de que se inicia la campaña? Carranza tenía, el ejército constitucionalista tenía 10 mil hombres a lo largo de una línea que iba de Puebla a Guerrero para contener a los zapatistas que no atacaran por el sur a la Ciudad de México y pasó a 30 mil en cosa de Díaz. La estrategia fue, primero, circundar a Morelos. Esto es, ocupar Puebla, ocupar Guerrero, Estado de México, aislar a Morelos y una vez que lo tuvo aislado penetró al Estado, tomó Tres Marías en abril de 16, tomó Cuernavaca a principios de mayo y con esta derrota militar empezaron las primeras pérdidas de los contingentes zapatistas. De hecho, podemos asegurar que es la primera vez a lo largo de la lucha armada de todo el decenio en que los zapatistas son realmente atacados en sus regiones. No lo había hecho Porfirio Díaz, parcialmente el gobierno de De La Barra y de ninguna manera el gobierno de Madero. Entonces, fue, digamos, la primera campaña fuerte que tuvo que resistir o que tuvo que enfrentar el zapatismo y los resultados fueron realmente negativos. Uno de sus primeros en fallecer fue Amador Salazar. Recuerden que el segundo apellido de Zapata era Zapata Salazar, su queridísimo primo, potencial sucesor. Realmente, uno de los problemas que enfrentó el zapatismo es que a Zapata lo dejaron sin sucesores, uno con la muerte de su hermano Eufemio y otro con la muerte de su primo Amador. Si se fijan, Amador también es un charro, o sea, de ninguna manera es un trabajador de calzón de manta, eran elementos que tenían recursos suficientes para ubicarse en el estrato alto de sus respectivas comunidades. Ahora, al perder Cuernavaca, al perder el control de Jojutla, de Cuautla sobre todo, los zapatistas fueron obligados a remontarse a zonas realmente difíciles de su región, a zonas uno podría decir inexpugnables en términos militares, sí, pero lo cierto es que eran zonas que no tenían la misma producción, entonces el zapatismo perdió recursos, se convirtió en un movimiento pobre y también se convirtió en un movimiento que iba perdiendo su influencia política. No es lo mismo estar en un cuartel en Tlaltizapán que ocupar Cuernavaca, ocupar Jojutla, ocupar Cuautla. Esto empezó a afectar, aquí podemos ya decir que el movimiento zapatista inicia su declive. A lo largo de este año se ha insistido y por eso ofrecí esta charla aquí en Monterrey. Ana Laura no me dejará mentir. Se ha insistido a lo largo de este año que Zapata fue víctima de una guerra genocida por parte de Carranza, de Pablo González y de Jesús Guajardo para mencionar a los más importantes. A mí la palabra genocida no me satisface. Claro, es una guerra cruenta, pero es una guerra entre dos diferentes movimientos revolucionarios, entre dos perspectivas revolucionarias distintas. No voy a dar aquí más detalles de la crueldad de esa guerra, como se dio en todas las partes, en todas las otras partes del país. Bueno, hubo momentos realmente, realmente difíciles. Pero insisto, se trata de dos elementos, dos contingentes revolucionarios distintos y yo no puedo aceptar que se vea a Pablo González como un simple genocida. si Pablo González es su paisano, nació en Lampasos, el mismo año que Zapata, por cierto, 79, de origen socioeconómico bastante bajo, llegó a tener varios empleos, tuvo que emigrar a Estados Unidos, ahí se hizo magonista, luchó contra Porfirio Díaz, toda su lucha en contra del huertismo fue acompañada de decretos progresistas, decretos agraristas, eliminación de deudas de las tiendas de raya, en fin, de ninguna manera puedo aceptar que la derrota del zapatismo fue por una guerra fratricida, sino más bien por las dos perspectivas de la revolución que hubo desde la convención y el constitucionalismo. De hecho, no fue de ninguna manera el único muerto a lo largo de la revolución, fueron muchísimos y se va a caracterizar el zapatismo como el ejército que más muertes tuvo al interior del movimiento y esto es simplemente reflejo de su derrota militar, la derrota militar que le produjeron Pablo González y su gente al entrar al Estado a mediados de 1916 provocó una crisis política brutal al interior del zapatismo, una crisis social y una crisis económica como ya mencioné al perder Cuauta, al perder Jocutla, al perder Cuernavaca. Con esa derrota comenzaron las divisiones internas. Las divisiones internas no se dan en los momentos exitosos de los movimientos, se dan en los momentos de declive, en los momentos de crisis. Entonces, voy a mencionar simplemente algunos de los casos más significativos. Por ejemplo, deserciones a la caída, a la pérdida del control de Morelos por los zapatitas en 1916, correspondió. Uno, Lorenzo Vázquez, primero fue expulsado del movimiento y fue ahorcado. No voy a entrar aquí en detalles, pero Lorenzo Vázquez, un revolucionario procedente de la zona de los hornos, había sido firmante del plan de Ayala, era un revolucionario desde 1911 por lo menos. Francisco Pacheco, revolucionario de la zona de Huitzilac, de la zona fría, vecina a la Ciudad de México. Él fue fusilado por las fuerzas de Genovevo de la O, un revolucionario zapatista de la zona de Santa María, acusado de que había dejado pasar a los carrancistas, de que había dejado pasar, lo hacen responsable de la derrota en Tres Marías. Eufemio Zapata, el hermano mayor de Emiliano, él fue asesinado en las calles de Cuautla a mediados de 1917 por un revolucionario, un zapatista de alto nivel llamado Sidronio Camacho. No me puedo explicar la muerte del hermano del líder del movimiento, sino en una condición de crisis. Es difícil que en un movimiento exitoso, con un liderazgo consolidado, se pueda asesinar al hermano del líder. Y esto fue lo que sucedió a mediados de 1917 entre Sidronio Camacho y Eufemio Zapata. Uno de los más dolorosos fue el fusilamiento de Otilio Montaño. Otilio Montaño era el profesor de Villa de Ayala, el redactor o uno de los redactores del plan de Ayala. Él fue fusilado después de un consejo de guerra orquestado básicamente por intelectuales asimilados procedentes de la Ciudad de México y de otras poblaciones cercanas. Había un conflicto entre intelectuales rurales, intelectuales campesinos e intelectuales asimilados y Otilio Montaño fue uno de sus víctimas, una de sus víctimas. Le dolió tanto a Zapata la orden de que se fusilara a Otilio Montaño que ese día prefirió salir a una operación militar sin justificación alguna, sin importancia alguna, para no presenciar el fusilamiento de su queridísimo profesor Otilio Montaño. Y el fusilamiento de Otilio Montaño también me permite decir lo que sigue. Los responsables de la derrota militar fueron los jefes campesinos de las unidades de defensa que habían conformado al ejército zapatista. Ellos habían sido los que enfrentaron la lucha y por tanto ellos fueron los responsables de su derrota. Todo este proceso que les he dicho, la muerte de Lorenzo Vázquez, de Pacheco, de Femio Zapata, de Otilio Montaño, significó al interior del movimiento zapatista del ascenso de los intelectuales asimilados. ¿Cuándo se dio este proceso de asimilación de intelectuales? Bueno, no solamente de intelectuales, también de políticos. Durante el huertismo 1914, más o menos, cuando algunos intelectuales huyeron de Ciudad de México, les era más fácil encontrar cobijo en el cercano Morelos a tener que trasladarse a Coahuila, Gua Sonora. Los más importantes van a ser Antonio de Azeoto y Gama y Gildardo Magaña, a quien ya mencioné previamente. Entonces, vemos la derrota o el descenso de los jefes militares auténticamente morelenses y el ascenso de los políticos e intelectuales asimilados. Recuerden que estamos hablando de 1916, principios de 1917. ¿Qué sucedió en 1917 que realmente impactó en el movimiento zapatista, en el movimiento de Morelos? La promulgación de la Constitución de 1917. ¿Qué tiene que ver con el movimiento zapatista? Bueno, la Constitución de 17, febrero de 17, en su artículo 27, ofrecía reforma agraria. Entonces, muchas comunidades morelenses se vieron en la disyuntiva de decir, a ver, ¿de dónde vamos a recibir tierras? ¿De un gobierno que ofrece una reforma agraria o de un movimiento que promete en caso de triunfar hacer una reforma agraria? Ellos sabían que las posibilidades de triunfo de ese movimiento del que eran parte o del que habían sido parte eran mínimas. Por lo tanto, empezaron a buscar la reforma agraria institucional, la reforma agraria pacífica, la reforma agraria que ofrecía el odiado gobierno carrancista. Esto fue absolutamente negativo para la cohesión de las comunidades y del ejército zapatista. De hecho, tenemos un caso muy significativo del líder zapatista en Tlaxcala llamado Domingo Arenas. Este señor rápidamente aceptó el ofrecimiento de los carrancistas, optó por la reforma agraria gubernamental, vamos a llamarle así. el resultado fue que Domingo Arenas se incorporó a la lucha constitucionalista o al ejército constitucionalista, algunas de sus reformas agrarias fueron oficializadas por el gobierno de Carranza, el zapatismo vio con absoluto temor, con absoluto desconfianza la proliferación de movimientos de opciones como la de Domingo Arenas en Tlaxcala y procedieron a asesinarlo. O sea, una comitiva de jefes zapatistas asesinó a Domingo Arenas. Esto, les digo, no nos asustemos, la pérdida de vidas fue generalizada a lo largo de la revolución. Entonces, ¿qué tenemos en Morelos para finales de 1917? Bueno, pues tenemos a Zapata sin armas, sin municiones, con pérdida de contingentes, de secciones, fusilamientos, con pérdida de la adhesión de varias comunidades, crece cada día el control político y militar del constitucionalismo, el zapatismo, a diferencia de 1915, ya no tiene posibilidad de crecer, está absolutamente aislado, todos los estados circunvecinos están siendo dominados por el constitucionalismo. entonces, lo que trató de hacer aquí me están faltando otra vez algunos elementos, bueno, ¿qué trató de hacer el zapatismo para revertir esa situación de aislamiento? En 1918 buscó organizar una oposición nacional al carrancismo, otra vez insisto en ello para demostrar que el zapatismo no fue un movimiento ajeno a la Revolución Mexicana. Entonces, trató de acercarse, trató de coordinar, digamos, a revolucionarios como Francisco Villa, a los hermanos Cedillo, obviamente a los hermanos Arenas de Tlaxcala, no, estaban en franca desaveniencia con ellos, pero también se acercó a movimientos no revolucionarios, al contrario, movimientos contrarrevolucionarios como el de Manuel Peláez, el de Félix Díaz, en fin, ese intento incluso se acercó a algunos carrancistas que mostraban ciertas fisuras con Venustiano Carranza, el más importante, Álvaro Obregón. Ahora, ¿qué significa esto? El declive del zapatismo deja al plan de Ayala como bandera fundamental, acepta que haya otras posibilidades, pierde el liderazgo formalmente, se lo endosa a Vázquez Gómez, que también ya había mencionado, obviamente el aumento en este proceso de alianzas de los fuereños, de los asimilados, pues creció notablemente. Por otro lado, para 1918 con la crisis económica, social, política, militar que estamos refiriendo, aumentaron las diferencias entre las comunidades rurales, los pacíficos, el pueblo de la región y el ejército zapatista. En los archivos hemos encontrado muchísimas comunicaciones de Zapata a sus diferentes jefes, pidiéndoles que se comporten de manera disciplinada con las comunidades pacíficas, con los pueblos de la región. Algunos colegas, a mi modo de ver ingenuos, han querido ver en esto una prueba de la ética revolucionaria de Zapata. Era tal su respeto por el pueblo que lanzaba este tipo de proclamas disciplinarias a su ejército. Mi interpretación es distinta, yo digo, mandaba esas proclamas porque se estaba violando esa relación, se estaba deteriorando esa relación entre ejército y pueblos campesinos que había sido esplendida en 1915. De haber tenido buena relación el ejército con las comunidades morelenses de 1918, no hubiera sido necesario emitir esas proclamas. Y las repetía constantemente porque lo que sabemos es que el deterioro de esas relaciones era creciente. Llegamos entonces a principios de 1919, fecha clave porque es la antesala del asesinato de Zapata. ¿En qué condiciones está el zapatismo para principios de 1919? Crisis militar, ya lo vimos, había perdido el control del Estado, crisis económica, crisis política interna, habían aumentado las deserciones, habían continuado, la más importante es la de Manuel Palafox. Esto nos permite asegurar que Zapata inicie el año 1919 en una situación absolutamente complicada. Además, 1919 es un año preelectoral, habría elecciones en 1920 y Carranza y Pablo González estaban tratando de enfrentar el proceso electoral con un mayor control del territorio nacional y por eso las políticas de Pablo González en Morelos pues se habían endurecido, había para mostrar, para tener buenas credenciales, para mostrar resultados. Pablo González era un aspirante a la presidencia, pues quería tener un control militar de Morelos, un control político, para eso estuvo nombrando autoridades municipales en prácticamente todas las regiones del Estado, intentó reactivar la economía, dado que muchos hacendados se habían retirado de Morelos desde 1914 por lo menos, las haciendas fueron reactivadas muchas veces con el trabajo de los militares y con la dirección de algunos oficiales. Que esto ha sido considerado corrupción de las fuerzas de Pablo González absolutamente, sería ilógico negarlo, pero repito, el objetivo era reactivar la economía para poder dar buena cara, para poder presentar buenos resultados en el año de 1920, en el año electoral. Estas son las condiciones que tenemos que entender para poder explicarnos debidamente el asesinato de Zapata. La explicación general es que fue, es una explicación moral, fue una traición, fue un acto indigno, fue una felonía, ustedes saben, Zapata es invitado a ir a la hacienda de Chinameca y fue fusilado al llegar a esa hacienda. Ahora, lo que tenemos que explicarnos es por qué Zapata aceptó ir a la hacienda de Chinameca, por qué aceptó ir a la invitación de Jesús Guajardo. Y la explicación es muy sencilla, para 1919, Zapata necesitaba urgentemente recursos económicos, armas, municiones y eventualmente hombres. Guajardo tuvo un problema disciplinario con su jefe Pablo González. Por cierto, Guajardo también es una de las razones por las que estoy aquí dando esta charla, es de Nuevo León, de Candela, Coahuila, pero nativo de aquí, avecindado, aquí si no, César me corrige, avecindado en Candela, pero originario de aquí. Bueno, Guajardo, repito, tuvo un problema disciplinario con Pablo González, obviamente de eso se enteró Emiliano Zapata porque tenía agentes en prácticamente todas las poblaciones donde estaban asentados los hombres de Pablo González y de Carranza. Le ofreció un acercamiento, la iniciativa del acercamiento entre ellos, la invitación parte de Zapata. Zapata le dice a Jesús Guajardo intégrese y el otro le dice le ofrezco hombres, le ofrezco recursos y le ofrezco armas y municiones, estamos hablando de principios de abril de 1919. No quiero caer en la explicación moral, pero Zapata para aprobar la autenticidad del rompimiento de Guajardo, que su desaveniencia con González sea auténtica, le pidió como prueba la vida de los hombres de Victorino Bárcenas, un zapatista que se había desertado y se había asimilado al ejército carrancista meses antes. Victorino Bárcenas era de Guerrero, de Tlapa, había desertado a principios de 19, Zapata pidió la vida de Victorino Bárcenas y de su gente. Guajardo le dijo que él no tenía control sobre Bárcenas, que estaba operando en otra región del Estado, pero fueron fusilados 59 elementos de las fuerzas de Victorino Bárcenas. Esto para que vean ustedes que la dureza se da en ambos bandos. Bueno, pues ante esas muestras de que la fricción Guajardo Pablo González era auténtica, Zapata adquirió confianza. Hubo un primer encuentro en Yautepec, le dio algo de armas y municiones y quedó Guajardo en que al día siguiente le entregaría más armamento en la hacienda de Chinameca y ustedes ya saben lo que sucedió en Chinameca ese 10 de abril de 1919. En tanto que el movimiento zapatista ya estaba en un proceso de declive innegable y en el sentido de que era un movimiento considerablemente personalista. Esto es, de hecho, se llama zapatismo porque procede del nombre de Zapata. La desaparición del líder afectó al movimiento. Inmediatamente se incrementaron las deserciones, muchos elementos volvieron a la vida pacífica. El sucesor de Zapata, para que vean ustedes, no fue un líder campesino auténtico, no fue un líder morelense. Dos de ellos pretendieron el liderazgo Francisco Mendoza y Maurilio Mejía fueron derrotados en una elección en el cuartel general y el triunfador, el sucesor de Zapata, es uno de estos intelectuales asimilados, Gildardo Magaña, procedente de Zamora, Michoacán. Nada que ver con el movimiento zapatista original. Es un movimiento que está en declive, que está en deterioro absoluto. La llegada de Gildardo Magaña dio como resultado lo que sigue. Primero tuvo un acercamiento con el gobierno de Carranza. Las condiciones del zapatismo eran realmente difíciles para mediados de 1919. Pero como Carranza fue derrocado meses después, lo que hizo Gildardo fue negociar más bien con el gobierno nuevo, con el de Álvaro Obregón y en ese sentido el zapatismo fue integrado al nuevo gobierno, al gobierno de los honorenses a mediados de 1920. Yo no voy a caer aquí en la inútil discusión de verdad de si Zapata viviera, si hubiera vuelto a levantar. No lo sabemos. No lo sabemos. Nadie puede sostener eso. Nadie puede asegurarlo. Lo que sí sabemos, y esto es historia, es que a partir de esa integración del zapatismo al gobierno de los honorenses, al gobierno de Álvaro Obregón, recibieron reforma agraria. Algo que Carranza nunca entendió. Una vez que ya venciste a villistas y zapatistas, haz concesiones sociales, haz reformas. Eso no lo hizo Venustiano Carranza, sí lo hizo Álvaro Obregón y ofreció reforma agraria y procedió a una reforma agraria en el Estado. La prueba es contundente. Ustedes no van a encontrar haciendas, haciendas viejas, porfiristas, trabajando en Morelos. Todas ellas fueron o destruidas o convertidas en hoteles. Los reto a que me demuestren que hay todavía una hacienda en funcionamiento, tal como se hacía antes de la Revolución. Algunos de los zapatistas fueron incorporados en los puestos políticos de las diferentes comunidades, los puestos municipales. Se creó el Partido Nacional Agrarista para darle una salida institucional a la solicitud de reforma agraria. A los militares zapatistas se les creó la División del Sur en el Ejército Nacional. Y bueno, los líderes del zapatismo y sus herederos, los hijos y los nietos y los bisnietos de Zapata hasta la fecha, han seguido transitando del PNR al PRM, al PRI y recientemente al gobierno de Morena. O sea, incorporados absolutamente al Estado mexicano. Ahora, que he sido crítico del movimiento zapatista en esta charla, yo diría, bueno, he sido realista, pero, aunque su participación militar fue menor, su importancia histórica es incalculable. no podemos minimizar al zapatismo por este derrotero que tuvo. Su verdadera importancia no es militar, su verdadera importancia es que fue el movimiento que le metió a la Revolución Mexicana, que le incorporó a la Revolución Mexicana el ingrediente social y en particular el ingrediente rural. Piensen ustedes que en ese entonces el 85% de la población de México vivía en el ámbito rural. Bueno, este movimiento del zapatista fue el que incluyó, el que hizo que el movimiento revolucionario con banderas originariamente políticas se convirtiera en un movimiento auténticamente revolucionario, de lo contrario era difícil que pudiéramos llamar al movimiento de la Revolución un movimiento repito, revolucionario. Ahora, la muerte de Zapata lo convirtió en mito, lo convirtió en una auténtica leyenda, en un ícono. Si uno se preguntara a ver cuántos íconos, auténticamente íconos, tiene América Latina, México en particular, México tiene tal vez tres íconos en el siglo XX, no Madero ciertamente, no Carranza, es el anticarisma, no Calles, Villa, Zapata y Frida Kahlo. Absolutamente, no, no es de risa, es una realidad. Y los otros íconos de América Latina, sí, el Che Guevara, Fidel, Argentina es la que ha producido más, ¿no? Puede ser, Perón, sin lugar a dudas, sí, Evita, el Che Guevara y Maradona. Algunos dicen que Mafalda también, pero sí, me cuesta más trabajo. Fue Zapata, digamos, el vencedor un héroe auténtico de la Revolución Mexicana, pues yo diría en historia medimos de distinta manera, hay éxitos de corto y hay éxitos de largo plazo. A corto plazo su éxito como hemos visto en esta charla fue cuestionable, tuvo momentos de triunfo y momentos de derrota. Sin embargo, si bien fue asesinado y repito, tuvo más fracasos que logros a partir sobre todo de 1916, lo que no se le puede cuestionar es que ganó, ganó la gloria histórica y eso no se compara con nada. Podrá haber sido asesinado en Chinameca, pero no estamos aquí para analizar a Jesús Guajardo, estamos conmemorando a Zapata. Guajardo ganó 50 mil pesos y el ascenso a general, Zapata ganó la gloria histórica. Gracias. Gracias. Si alguien tiene una pregunta, tenemos para tres preguntas, nomás pedimos que sean concretas de favor. ¿Algo de debate en la tierra de Guajardo y de Pablo González? Si no hay, lo damos por concluido. Ahí va. Sí. Bueno, también creo que uno de los aspectos que contribuyó mucho y a su falso, vamos a decir, a su falso fama que tiene es que realmente en los últimos años había explotado mucho la gente, su ejército vivía a costillas de la explotación de haberle pedido dinero a los hacendados, de haberle pedido a la gente. Entonces, la comunidad realmente en los últimos años de Zapata no es una comunidad en la que esté muy contenta con Zapata, ¿verdad? Después de los años, pues, la historia oficial maquilla esa parte, pero Morelos quedó muy desgastado con su movimiento. Bueno, por eso a eso me refería en el sentido de las instrucciones disciplinarias. sí se deterioró mucho la relación de las comunidades con Zapata a partir de 16. Ahora, respecto a la ausencia de corrupción, en los archivos hemos encontrado, y digo, por favor, no se asusten, digo, pero así son los personajes históricos, hemos encontrado muchos, digamos, recibos de compraventa de seguridad. Algunas haciendas pagaban seguridad a los zapatistas. El caso más claro es una obra de Mauricio Magdaleno que se llama El compadre Mendoza, en donde está prístinamente descrito este proceso complicado. Estamos hablando de seres humanos, no de ángeles, no de santos. Ese es el problema de la historia gubernamental y de la historia oficial de la izquierda que nos quiere plantear a Zapata como un santo. La verdad es que a mí me gusta más Zapata como personaje histórico y no como santo. Sí, aquí. Cuando dices que Madero no le dio gran importancia al movimiento zapatista y que no lo combatió. No le dio importancia a Morelos, dije. A Morelos, bueno. En la lucha contra Díaz. Sí, Pero sí, y mandó ángeles a que estuviera ahí, digo, este sí era ángel. No, no, a ver, estoy, es una charla de una hora y hay unos elementos que no tomé en cuenta. Por ejemplo, a la crisis que mencioné económica, política, social, militar, del zapatismo entre 16 y la muerte de Zapata a principios de 19, me faltó agregar un elemento fundamental que fue una crisis higiénica. La influencia española así, acá barrió con Morelos. Hay un titular, ocho columnas del Excélsior que hoy en día le costaría el trabajo al periodista, sería acusado de violar derechos humanos, que dice la influencia pacifica a Morelos. Imagínense ustedes. 40% de la población de Morelos falleció a lo largo de esos 10 años, la mayor parte por el impacto de la influencia a finales de 1918, de septiembre de 18 a enero de 19, poco antes de la muerte de Zapata. O sea, Zapata realmente estaba en una crisis tan profunda que eso explica que haya acudido a una alianza con su gran enemigo Jesús Guajardo, o sea, con el que había luchado desde hacía tres años. Ahora, ¿te refieres a que Madero envió a Ángeles? Vamos a ubicarnos. Cuando Madero llega a la presidencia el zapatismo ya está en armas. Está luchando contra el gobierno interino de la Barra, lanza el plan de Ayala y se queda al frente de la campaña gubernamental en contra de Morelos un militar muy duro que se llama Juvencio Robles. Madero que tenía digamos otra perspectiva retira a la mitad del año a Juvencio Robles y manda como jefe de operaciones militares en Morelos a Felipe Ángeles quien parece ser que tuvo, bueno, no parece ser, quien tuvo una actitud muy respetuosa, no hizo incendios de pueblos, no asesinó pacíficos y esto permitió que los zapatistas aceptaran a Ángeles como el intermediario de su invitación a la convención, realmente fue un jefe militar respetuoso de lo que hoy llamamos los derechos humanos, fue importante. Ahora, no generalicemos porque tenía a Felipe Ángeles en Morelos, pero Madero tenía en el Estado vecino, en el Estado de México a Aureliano Blanquette, o sea, es difícil decir que toda la política militar de Madero fue humanitaria, lo fue en el caso de Morelos, pero para los Estados vecinos no está muy claro. Muchas gracias. Zapata finalmente se ubica a partir del plan de Ayala y de ahí la reforma. ¿Qué tan auténticos son los documentos agraristas de Zapata? Toda vez que desde el plan de Ayala es un símil del plan de San Luis en muchas cosas y luego su ley de reforma agraria va a la retaguardia de la de Carranza y de la de Francisco Villa. Bueno, qué bueno que tocas ese punto y que no lo tenga que decir yo. El plan de Ayala se dice seguidor del plan de San Luis. O sea, rompe con el madero que había traicionado sus ideales revolucionarios, ¿sí? Pero se sigue sintiendo parte del plan de San Luis. El plan de Ayala propone básicamente tres cosas. Mencioné dos. La recuperación de las tierras por parte de las comunidades la descalificación del gobierno madridista y algo muy importante la recuperación de las comunidades rurales como las células como las digamos las unidades originarias de la cohesión social del campo mexicano que eran unidades que habían sido desconocidas o ignoradas o rebajadas por la política liberal de mediados del siglo XIX. Eso animó de ver en lo más importante. Ahora, que sea una política, una reforma inferior a la de Carranza, veámoslo de la siguiente manera. La propuesta del plan de Ayala, la propuesta de los zapatistas es una propuesta afín, útil, adecuada a ciertas regiones del país, regiones en donde había habido una usurpación de tierras considerable por parte de las haciendas. No era indicada para el norte, no era apropiada para el norte de México porque en el norte lo que había era mucha tierra y poca población. Entonces, no había habido usurpación de tierras por parte de los hacendados norteños. lo que hace Carranza es una reforma agraria que dice las comunidades van a poder obtener tierras mediante tres procedimientos, restitución, dotación y ampliación. Ampliación para las comunidades que ya tenían algo de tierras y que podían aplicar, solicitar más. Dotación para aquellos que no podían documentar haber sido usurpadas pero que necesitaban tierras y restitución para aquellas que sí podían documentar haber sido propietarias primero y luego usurpadas. Estos dos elementos, el de la dotación y el de la apliación, no lo consideraron los zapatistas. Los zapatistas únicamente estaban pensando en la reforma agraria vía la restitución que, repito, no era útil para buena parte del país. En ese sentido, no es que Carranza fuera más inteligente que Zapata y mucho menos que fuera más radical en términos agrarios. Lo que sí podemos decir es que el movimiento constitucionalista tenía contingencia de diversas partes del país, entonces su perspectiva sociogeográfica fue mucho más amplia. Pero no me gustaría decir que fue superior a Zapata, esas cosas. Así no es la historia. Bueno, pues agradecemos al doctor Javier García Diego. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Y si me permiten, un comercial rápido el día de mañana también tenemos otro evento, Vida de Hernán Cortés, la espada y la pluma a cargo del historiador Cristian Duvenger, que estará aquí también a las 19.30 horas. Y el domingo tenemos la proyección de la película del cineasta español Gonzalo Suárez, que es una mirada muy personal de este director sobre Cortés Moctezuma y la Malinche. Es el domingo 13, hay tres funciones, a las 6, a las 7 y a las 8 de la noche. Muchísimas gracias y que descansen. Gracias.